que está bien, que se grave. Y entonces empezamos, buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Gerardo Otero, facilitador de la red de académicos por el desarrollo rural mexicano, y hoy tenemos el gusto de tener una ponencia de Héctor Robles Berlanga, de SADER, quien nos va a hacer un comparativo de los programas anteriores a los del actual gobierno, y el programa para el bienestar, que pues inició con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y tendremos un comentario de Margarita Flores, de la Facultad de Economía de la UNAM. Este, entonces, pues ya, sin más, ya todos tienen el título de la, de la ponencia, pero seguro Héctor nos lo va a recordar de nuevo. Entonces, este, pues adelante, Héctor. Voy a, voy a usar una presentación, ¿no? Este. Sí, puedes compartir tu pantalla si gustas, ¿eh? Sí. Sí, nada más necesitas cambiarle ahí a modo de presentación y se vería perfectamente. Ya, nada más déjame ver porque yo ya la perdí, este. Abajo de tu pantalla, Héctor. Aquí, ¿verdad? Juntito. Uno más, uno más. Uno más. Ahí. Ahí, mira. Bueno, lo que les queríamos exponer es lo que estamos haciendo en producción para el bienestar, nomás que yo no lo alcanzo a ver bien. Este, pero primero lo que queremos decir es que lo que estamos haciendo y lo que les vamos a presentar no es algo nuevo que se nos haya ocurrido hace, ¿no? Este, unos dos años cuando llegamos al gobierno, sino es producto de lo que veníamos haciendo anteriormente, ¿no? Y este, y eso es lo que queremos decir, que veníamos planteando la importancia de la pequeña agricultura, ¿no? La, la necesidad de este, de, de hacer la transparencia y la rendición de cuentas, de eliminar muchos de los programas, es decir, si revisan lo que escribimos, ¿no? Los últimos diez años, este, no estamos haciendo algo distinto, ¿no? Sino lo que veníamos planteando, y ustedes conocen muchos de estos textos y estos materiales, ¿no? Y entonces, eh, lo primero es por qué decidimos cambiar los programas o el, como lo señalamos en distintos trabajos, había un escaso acceso a los programas, a pesar de que existían muchos, el exaso era limitado, ¿no? Y además de ser limitado, había una alta captura de los apoyos por distintos agentes, ¿no? Este, desde productores empresarios hasta organizaciones, el mismo gobierno, y estos no tenían impacto, tan es así que de siete de cada diez proyectos, eh, desaparecieron en el primer año, y, eh, nueve de cada diez, a los tres años ya no existía, ¿no? Este, lo que además también generaba desigualdades entre las regiones, y un proceso de, eh, fundamentalmente orientado a bienes individuales, y con reglas de operación muy compleja, ¿no? Y por eso era necesario el cambio, y nos lo planteamos en términos de bienestar, de que, eh, romper con todo este esquema de que los subsidios estaban capturados por una serie de agentes, y, eh, enfocarnos cuando se señaló primero los pobres y no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie en afuera, ¿no? Y esas son las razones que nos llevaron, eh, que lo veníamos diciendo, hacer el cambio en la política pública, ¿no? Entonces, el primer cambio que, que hemos señalado, este, es disminuir las desigualdades, ¿sí? Y entonces, el primer elemento es precisamente eliminar a todos aquellos productores que tenían más de veinte hectáreas. ¿Y cuál es la razón de eliminar a todos los demás de veinte hectáreas? Primero, porque la estructura productiva de este país se concentra en los pequeños, ¿no? Nueve de cada diez productores en México tienen menos de veinte hectáreas. Entonces, deberíamos de reconocer esa cualidad o esa característica, y segundo, reconocer los valores de esta, de estos pequeños y medianos productores. Cuando revisamos las cifras, nos encontramos que ellos aportan, en principio, el cincuenta y cuatro por ciento del valor de la producción de los treinta y cinco cultivos principales. agricultores. El segundo elemento es que generan el empleo pagado, no el familiar que uno podría explicar de la pequeña agricultura, no, es el familiar, no el pagado, de acuerdo al INEGI, el ochenta y cinco por ciento del empleo pagado lo genera este agricultor. Y si viéramos los principales commodities, el aguacate que está de moda, prácticamente son de pequeños agricultores, ¿no? Más del ochenta y dos por ciento de los productores de aguacate tienen menos de diez hectáreas. Y si nos vamos al agave, a la cebada, al café, etcétera, son, es decir, los comercializan otros, pero quien produce la materia prima son, y de ahí fue la comida mexicana reconocida como patrimonio de la humanidad, y por lo tanto, se reconoce toda su diversidad, y es producido también por la pequeña y la mediana agricultura, y entonces, la mantener la biodiversidad en este país, pues descansa en este tipo de productos. Y esa fue la razón, y entonces, reducida a veinte hectáreas, y limpiar el padrón, primero nos permitió, comparándolo contra Procampo, Proagro, y Producción para el Bienestar, que son, digamos, la secuencia del mismo programa, con estos cambios que nosotros hicimos, es que la desigualdad disminuyera. Tenemos una ventaja, que tenemos todo el padrón desde mil novecientos noventa y cuatro hasta el dos mil veintiuno, lo cual nos permite hacer estos ejercicios, y pudimos hacer este comparativo, y se ve claramente en el índice de Gini, que la distribución ya depende más de las características de la estructura de la tierra que de, que estuviéramos favoreciendo a un sector, ¿no? Entonces, se ve claramente que esa es una disminución, ¿no? Y esto tiene que ver también, porque cuando se creó Procampo, los que lo conocimos y lo hicimos el seguimiento, por ejemplo, en Sinaloa o en Tamaulipas, prácticamente se cubrió al cien por ciento del padrón. Sin embargo, en el centro y sur del país, Oaxaca lo tenía como al cincuenta por ciento, Chiapas tenía como al cincuenta y cinco, sesenta por ciento, dejaron muchos productores fuera, y especialmente los indígenas. Nosotros, al definir que era hasta veinte hectáreas, y eliminar todo lo que eran estas desviaciones del padrón al limpiarlo, logramos, ¿no? Distribuir los recursos hacia el centro y sur del, ¿no? Y entonces, ahora sí hay una relación directa. Por ejemplo, en el norte actualmente apoyamos el trece por ciento y son el trece por ciento de los productores, ¿sí? Mientras que antes ellos tenían el treinta y uno, y los del sureste, cuando así empezó, era el veintiséis por ciento, y ahora el sur sureste es el cincuenta y cuatro por ciento. Entonces, lo que estamos viendo es que, eh, atendemos incluso, se ha criticado mucho el plan nacional, pero el plan nacional indica muy claramente pequeños productores sur sureste, eh, indígenas, mujeres, y eso es a lo que estamos atendiendo, y eso es lo que, y ustedes lo pueden ver aquí, ya nuestro padrón, al definirlo hasta veinte hectáreas, el, ya para el dos mil veintiuno, los productores hasta cinco hectáreas son el ochenta y tres punto ocho por ciento. Déjenme decirles que en Procampo, al principio ni siquiera había límites, ¿no? Uno podía estar en cualquier tamaño de superficie, incluso había productores de doscientas, trescientas hectáreas, fue disminuyendo en el transcurso del tiempo, ¿no? En los últimos años era hasta ochenta hectáreas y con montos menores, pero el hecho real es que se había favorecido al, a una parte del norte del país, nosotros acabamos de incorporar en estos años quince mil productores en la Sierra Tarahumara, porque si estaban los de Chihuahua de la parte baja, pero no los de la Sierra Tarahumara. En Sinaloa acabamos de incorporar a todos los de la Concordia, Elota, etcétera, que son productores de maíz que no eran considerados, nosotros los acabamos de incorporar o los incorporamos, ¿no? Y entonces por eso tenemos más productores ahora en el norte del país, lo más que no son aquellos grandes productores que estaban, ¿no? Ese es el, después nos enfocamos en los indígenas, ¿no? Sumando los doscientos cincuenta mil productores indígenas que incorporamos como nuevos, los ciento, los buenos, son casi doscientos, ya son doscientos diez mil, doscientos doce mil de café, más cubrir estas zonas de granos nos ha permitido ya llegar en los municipios indígenas a un millón doscientos mil productores, de los cuales alrededor de setecientos mil son indígenas. Lo que nos dice es que producción para el bienestar se convirtió en el programa productivo más importante, este, de apoyo o de, a esta, a esta población, ni siquiera el INPI, ¿no? Tiene esta magnitud y esta, esta distribución, ¿no? Este, e igual el tema de mujeres, como no requerimos solamente que sean los propietarios de la tierra, sino también el que la está trabajando, muchas de las mujeres que están al frente de un predio en Zacatecas, en Durango, en muchas zonas de migración, ahora son las que están, este, eso nos permitió sumar doscientas mil productoras más de mujeres, ¿no? Y representar ahora alrededor del veinticinco, veintisiete por ciento del padrón, cuando en términos formales de tierra son como el dieciséis por ciento, ¿no? Entonces, y una característica distinta, estas mujeres reciben el apoyo en el dos mil diecinueve, lo recibieron en el dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós, veintitrés y veinticuatro, es decir, reciben el apoyo año con año, mientras que en los programas de mujeres que había, atendían más o menos a veintidós mil mujeres, entre veinte, veintidós mil mujeres, quiere decir que se requieren como treinta años para que lo que yo hago en un solo año, ellos lo hicieran, pero además yo recibía el apoyo y era muy difícil que me volvieras a tocar, ¿no? Salvo que fuera una dirigente, fuera alguien muy importante que tuviera, pero si no, no volvía a recibir el apoyo, ¿no? Y entonces aquí sí, continuamente están recibiendo ese apoyo estas mujeres, ¿no? Un elemento importante que fue la crítica a estos programas es que se pagaba en cualquier época del año, incluso fuera de ya del ciclo productivo, cuando estaba la cosecha, y ya el apoyo no se vía, esto permitió que se hicieran lo que se conoce como las sesiones de derecho, pues yo comprometía el apoyo con una distribuidor de insumos y me daba el apoyo, y entonces, este, yo lo compré, entonces necesitara o no, necesitara el fertilizante, necesitara o no, esa semilla o ese pesticida, pues yo lo comprometí ahí porque era lo que me daban a tiempo, lo podía usar, ¿no? Y ya el apoyo se le pagaba directamente a la empresa, entonces estaba capturado el programa, nosotros pagamos ya el 90% en el primer trimestre, así va a ser en el próximo año, lo cual permite que el productor tome la decisión que él quiera tomar, yo le estoy dando la libertad y usted decide qué compra, qué lo usa, etcétera, ¿no? Lo cual no se permitía cuando el pago era en las distintas épocas del año. Cuando se creó Procampo, se había establecido la cuota de 100 dólares por hectárea, ¿no? Fue bajando en los años, en los últimos se recuperó y ahora está a 95.7, prácticamente ya estamos recuperando a los 100 dólares por hectárea y eso que nosotros calculamos el precio del dólar como a 21 pesos por dólar, ¿no? Quiere decir que si lo hago con la cotización actual estaría en los poquito arriba de los 100 dólares, ¿no? Pero era un elemento importante recuperar la cuota de cómo inició el programa, ¿no? Se ha dicho y se señala que nosotros o que este no se apoya al campo, ¿no? Y que desaparecieron muchas cosas, etcétera. Pero hay que ver quién apoya al campo. Producción para el bienestar como único programa invierte más que las treinta y treinta y dos entidades federativas. Y en este presupuesto de dos mil novecientos veinticuatro millones de las treinta y dos estados va incluido nómina, ¿sí? En ellos este y gastos de operación. Quiere decir que los doce mil son menos, pero además son ganadería, este silvicultura, este agricultura, incluso en algunos acuacultura, ¿no? Este y entonces un solo programa agrícola hace más que todo lo que inviertan los estados y aquí es una pregunta que hay que hacer, ¿qué pasaba con estos gastos de concurrencia? ¿Por qué fueron disminuyendo? ¿Por qué la intencionalidad de desaparecerlos? Era porque la responsabilidad de los estados con sus sectores agrícolas era muy crítico, pero no apoyaban a sus, ¿no? Este, a sus productores, ¿no? Y después hicimos el padrón de beneficiarios, lo mismo que hacíamos en subsidios al campo, pues lo que hicimos fue llevárnoslo a, ¿no? Esa experiencia y ustedes pueden ver ahora el padrón dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno, pueden bajarlo a nivel nacional, ¿no? Todo el padrón, pueden ver si ya les pagaron al productor y pensamos en el productor y en los investigadores, ¿no? Yo lo puedo ir y solamente yo meter mi CUR y buscar si ya estoy el pago para ir a la, a la agencia, ¿no? A Telecom, a cobrar o al banco, o lo puedo hacer para la investigación, es decir, nos permite, ¿no? Nosotros solamente en estos meses ya superamos en este padrón, en este buscador, más de doscientos mil visitas, ¿no? Constantemente está creciendo el número de visitas y lo podemos ver por estado, por municipio, por productor, por estrategias y por cultivo, por núcleo agrario, sabemos si son de un ejido, casi el ochenta y tantos por ciento de nuestros beneficiarios son de ejidos y comunidades, si son mujeres, si son hombres, si es riego, si es temporal, etcétera. Permite hacer muchos análisis y está en tiempo real, ¿no? Se va actualizando cada semana lo que no podíamos hacer en subsidios al campo porque teníamos que hacer una serie de trámites para poder tener la información en lo que la procesa. Ahora lo hacemos nosotros desde el programa, entonces nos llevamos la transparencia, ¿no? Y agregamos dos nuevos elementos. La apuesta por la agroecología. Nosotros nos dicen, estamos rompiendo ciertos paradigmas. Primero es hablar de pequeños y medianos productores, después plantearnos la transición agroecológica y tercero, ¿sí? Generar sistemas de financiamiento propios para agricultores de pequeña y mediana escala en prácticas agroecológicas. Y cuando hablamos de agroecología, hablamos de todos los tipos de agroecología. Puede ser el MEAF, puede ser el ASIMISI, puede ser agricultura de conservación, puede ser este, el, digamos, alguna, el keyline, ¿no? Que son sistemas que se están planteando ahora con una serie de elementos que se importan. Hablamos de autosuficiencia alimentaria ampliada, que es un elemento, porque no basta con que yo disminuya las importaciones. Si sigo produciendo o sigo consumiendo toda la semilla o todos los insumos de otras empresas, al final de cuentas el dinero va a salir. Lo que nosotros nos planteamos es la producción de bioinsumos, ¿sí? Y la selección otra vez de semilla, que el productor vuelva a ser productor y deje de ser solamente consumidor. Y este es el gran reto que tenemos. Y aquí hay un principio también básico. Planteamos el suelo como un ente vivo, que también es un planteamiento nuevo. La agricultura de Revolución Verde, por eso había que estar aplicando siempre fertilizantes y lo que generó es suelos compactados, ¿no? Y cuando tengo suelos compactados, que además meto maquinaria, lo que termino haciendo es suelo sin oxígeno y que el agua se pierda. ¿Qué hicimos? Meter todos estos bioinsumos que permiten recuperar el suelo como un ente vivo. Después reconocimos las capacidades del productor como sujeto de derecho, generamos procesos de asociación, estamos atendiendo alrededor ahorita ya en la nueva generación, cinco mil jóvenes que están participando con nosotros, ¿no? Que son de primaria y secundaria, que se quedaron en las comunidades, que no tienen otro estudio más y que van a estar ahí y que son hijos de gigatarios. Y con ellos, los productores y nosotros, hacemos diálogo de saberes. Por eso no hablamos de extensionismo, hablamos de acompañamiento técnico, ¿no? Y nuestros técnicos tienen una característica distinta. Por tercer año consecutivo no les hemos dejado de pagar. La experiencia de todos los programas de agricultura anteriores que se les contrataba el marzo, se las pagaba, si bien les iba hasta septiembre, octubre, ¿no? Y como si el técnico no comieran todos esos. Nosotros les hemos estado pagando puntualmente, tienen seguro social que no lo tenían y ahora hemos planteado lo que es la certificación y una certificación en su localidad, ¿no? Que les permite. No se puede hacer sin la cooperación institucional con innovaciones tecnológicas, lo cual nos permite hacer todos estos sistemas complejos y de diversidad. Es lo que nosotros decimos que es el asimismo, ¿no? La combinación de todos estos elementos, ¿no? En estas estamos, en todas estas regiones, estamos en 27 escuelas. Aquí todavía traigo, ya casi llego a las 2.000 escuelas de campus, que es la parcela de un productor. No es un centro de investigación, no es la parcela en Chapingo, etcétera, ¿no? Es la parcela del productor del bienestar, donde identifico un productor innovador y ahí construyo todo lo que tengo que hacer, ¿no? E incluso eso ha permitido que ahora agricultores de gran escala se estén sumando a la estrategia sin necesidad de que yo les dé un apoyo, ¿no? No tiene lo que está sucediendo en Sinaloa, en Tamaulipas, etcétera, de que están, ¿no? ¿Por qué? Porque están viendo que todas estas prácticas, ¿no? Permiten. Tenemos intercambios, los invito a esta próxima semana, pueden seguir muchas de nuestros, vamos a tener más de 200 eventos referentes al maíz, ¿no? En prácticamente 20 estados del país. Yo mañana me voy a Veracruz y el sábado a Sinaloa porque vamos a estar en la Concordia, que es donde se producen muchas de las semillas que se usan en la parte del valle, que las empresas las bajaban, ¿no? Y entonces están invitados estos. Pero hacemos todos estos elementos y tenemos dos plataformas ya en donde tenemos todos los materiales y no son para la Secretaría, sino son bienes públicos. Cualquier técnico, cualquier productor puede ahora entrar y ver un manual para hacer un bocachi, un lixiviado, una composta, este, microorganismos, cómo seleccionar de manera, este, selección participativa de semillas, qué es la milpa, temas de salud, los ven y los usan para la capacitación, porque son muy sencillos, cortos, que te dicen cómo hacer, te ponen tareas y eso es lo que hacemos y es de acceso universal, no solamente para los técnicos de la Secretaría, sino para todas las instituciones y así se sumaron incluso a las plataformas, a pesar de la que la creamos nosotros, más de siete, ocho instituciones, entre ellas Conacyt, Semarnat, INAES, todos dijeron, son parte de esta plataforma porque la queremos usar, ¿no? Y después tenemos como el último elemento, el tema de financiamiento, creamos un modelo de financiamiento propio, primero que responda a las características del pequeño y mediano productor, segundo que sea con prácticas agroecológicas, no estamos dando financiamiento para productores que van a usar tantos pesticidas, no es para eso, es para aquellos productores que quieren hacer el tránsito, incluso nuestra primera dificultad es que universidad nos firmaba el paquete tecnológico, así le llaman, ¿no? Fira y financiera, para que fuera validado y pudieran dar el financiamiento. Y el segundo elemento es que ahorita la TIE está 5.8 y todo y terminan con créditos, los más baratos como el 10.5 o 11 por ciento, ¿no? Hay otros mucho más altos, a nosotros nos dan, pero si el productor paga, con lo cual se le regresan cuatro puntos y termina con una tasa de interés del 6, 6.5 por ciento, no hay ningún crédito para el campo en estos momentos con esas características, para pequeños y medianos, con pago oportuno en prácticas agroecológicas, ¿no? Y con este diseño que le hemos hecho, ¿no? Y estos son los grandes cambios que hemos hecho, ¿no? De algo que veníamos diciendo, este, hay que hacerlo, hay que planteárnoslo, ¿no? Hay que hacer algo distinto, porque lo que estábamos haciendo, que lo criticamos mucho, no estaba funcionando y decidimos hacerlo, ¿no? No sabemos si estamos en la locura, ¿no? Pero ahí estamos haciéndolo constantemente y decimos, tenemos que construir algo que funcione solo, porque uno como funcionario está hasta el 2024 2024, y bueno, si es que llegamos y estos cambios se dan, entonces hay que construir todas las capacidades locales, ¿no? Y esos son los elementos que constituyen este programa, que es el más importante de la Secretaría de Cultura, yo lo decía recientemente, ¿no? No había existido un programa en la Secretaría en donde para pequeños y medianos se llevara el 40 por ciento del presupuesto. Siempre eran los programas en muchos de los países, Brasil, bueno, si ustedes revisan, si hay programas ecológicos en muchos de los países de América Latina y son el 1 por ciento, menos del 1 por ciento del presupuesto, ¿no? Este tiene el 40 por ciento, es el más importante de la Secretaría, y con este elemento ambiental, por eso nos han dicho muchos, incluso con Conavio, que ahora tenemos mucha relación, Conavio hasta nos dice, nos parece raro escuchar a la Secretaría de Agricultura en estas cosas cuando no estaba metido, ¿no? Y ese es el planteamiento que veníamos desde hace muchos años planteándolo, y ahora estamos en el gobierno, lo estamos tratando de hacer, ¿no? Pues muchísimas gracias, Héctor. Si quieres, ándale ya, dejar de compartir, este, entonces, sin más trámite, le vamos a dar la palabra a Margarita Flores, para que nos resalte dos, tres puntos por ahí, este, creo que ya está tu micrófono conectado, así que adelante, Margarita. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de comentar esta presentación, y primero felicitar a Héctor, porque creo que has tenido la oportunidad de poner en práctica mucho de lo que justamente dice el documento en la primera parte, como dijiste en tu presentación, no es nuevo, es, creo que todos los que hemos seguido subsidios al campo, y muchos de tus trabajos y de reflexiones, coincidimos en que son cosas que se tenían que hacer. Ahora, dicho eso, me quedan como, me va a pedir Gerardo, porque si me quedo entusiasmada, entonces no dejo hablar a nadie, es, creo que está mucho de lo que se quiere hacer, y mucho de lo que es la filosofía de lo que se quiere hacer. Hay algo que me llama mucho la atención, digamos, por el tema de la reducción de las desigualdades, no acabé de entender cuál es el guini que están manejando ustedes, porque en el momento que dice, al salir los mayores de 80 hectáreas, entonces se reduce la desigualdad, que viene mucho por el tema de la tenencia de la tierra. Creo que me parece más interesante los elementos de la incorporación de otros productores, el tema de género, de la incorporación de mujeres, pese a que no son las dueñas de la tierra, o sea, como que eso de también el dar mayor peso, por supuesto, a los productores de menos de 20 hectáreas. Hay una cuestión nada más de concepto que me gustaría, y creo que va a valer la pena diferenciar entre lo que entienden por pequeño y mediano productor, porque si estamos hablando límite en tamaño, 5 hectáreas, cuál sería la diferencia y por qué, si es o no importante. Otro tema que me llama la atención y que me gustaría saber es, ¿cómo se están, en qué se están aplicando los recursos? ¿Por qué para ustedes es tan importante mantener los 100 dólares famosos que tenían un objetivo cuando se implantó Procampo, si no es otro el objetivo ahora? Y si esto, que además me parece muy valioso, el tratar de recuperar esto del diálogo de saberes, de regresar, no, de implementar, de tomar en cuenta lo que es el valor de el suelo, de la biodiversidad, de las relaciones institucionales más con el medio ambiente, que me parece algo muy positivo, sabiendo que están en producción para el bienestar, dice, sus beneficiarios son 2 millones, ¿no? 2 millones 300 mil productores, pero ¿cómo está el tema de la relación que tiene esto con la, con la parte de asesoría técnica y con el tema de las escuelas? ¿Por qué? Pues como que me dan como, como 40 mil productores los que están participando en este tipo de actividades, entonces pareciera como que sí va a ser algo como para avanzar en qué medida es piloto y en qué medida esa parte que es piloto, cómo está funcionando, más allá de los detalles que nos das de dónde están los centros, pero si estamos hablando de 1500 escuelas de campo, o sea, que tire, vuelvo a decir, el concepto me parece muy importante, pero en esto que se está queriendo cambiar, ¿cuál es la reacción y la respuesta que hay por parte de los productores o hasta qué punto se puede medir más allá de, de toda esta concepción, ¿no? O sea, que es eso, por supuesto que le doy la importancia, la relevancia que tiene, nada más de hasta en qué medida la parte del enfoque, cambiar la manera en cómo se está produciendo, el tipo de asistencia técnica, etcétera, eso si pudiéramos tener un poquito más de detalle como para ver en qué medida es más que piloto y más que se avanza en esa perspectiva. Gerardo, yo creo que lo dejaría ahí, serían los tres, bueno, el último punto sería el del, el del crédito, no entendí muy bien si ya lograron que haya un paquete tecnológico que esté validado para poder tener financiamiento, pero igual creo que hay toda la experiencia también de otros colegas, compañeros que han estado trabajando en esto, que a lo mejor sería como mi pregunta es hasta qué punto se está partiendo también de esa experiencia, no? Concretamente estoy pensando en AMUX, que está partiendo de ahorro y financiamiento, porque siempre el sistema financiero parece que no es como la fuente más importante, no? Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, Margarita. Pues mira, les agradezco mucho a los dos, a Héctor y a Margarita, porque más o menos se ciñeron a los tiempos, este, pero te voy a pedir Héctor que aguantes un poquito y permítame tomar otras tres preguntitas rápidas, luego te dejamos responder y a ver si podemos hacer una segunda ronda, no? Entonces, les voy a pedir que, pues de preferencia que prendan todos sus cámaras, no? Porque estamos prácticamente aquí en un seminario, no? Aunque se llame webinario, pues aquí estamos todos, este, con la posibilidad de participar, entonces pueden levantar su mano, ya sea de esta forma, o, este, digitalmente, ahí abajo en donde dice reacciones, se puede levantar la mano, veo que Antonieta ya la levantó, entonces ya tengo a Antonieta, Carlos García también, y ah, bueno, Rita dice que su cámara no funciona, pues no sé si quiera levantar la mano o no, entonces, este, empezamos con Antonieta, dale, por favor. Rita, hay eso, una pregunta. Ya, ya, perdón, muchas gracias. Este, gracias, Héctor, lo que lo que estás planteando, pues supone seguramente un, un gran trabajo, porque todavía quedan muchos webcos no resueltos, según los, los registros de SIAP, este, no se ha podido resolver el problema de, de la autosuficiencia de maíz y de, y de arroz, creo, de, de maíz, según el SIAP teníamos, eh, en el diecinueve, el treinta y seis por ciento era de importación, y en el veinte llegamos a casi el cuarenta y dos por ciento, eso a mí me parece que es un problema muy serio que, que bueno, se ha quedado de lado, y seguramente todavía no hay el, los registros, eh, completos sobre, eh, el beneficio de, de la seguridad social y de los apoyos a los, a los, eh, a la población que trabaja en el sector agropecuario, porque el censo de población de dos mil veinte señala que el setenta y nueve por ciento de los trabajadores agrícolas no cuentan con ninguna prestación. Y, este, con todo este programa que tú señalas aquí, lo que yo encuentro es que la migración de jordaleros no se ha detenido. Ellos no han entrado el programa de, de primero los pobres, eso me queda claro, y lo tengo muy documentado. Pero, este, eh, sin, sin dejar de lado la importancia que tienen los avances de, de una parte de este problema tan grande de la agricultura, yo quisiera saber si los pequeños productores aportan más del cincuenta por ciento, como tú señalabas, ¿por qué no se ha reducido esta brecha que hay de, del consumo, del consumo nacional de, de, de maíz, sin tomar en cuenta algunas otras cosas. Bueno, ahí lo dejamos. Gracias. Tu, tu micrófono, Gerardo. Ok, perdón. Este, les decía que tengo a Carlos, a Rita, y a Pedro, entonces vamos a pedirle a Carlos y a Rita que planteen sus preguntas, a Pedro le vamos a pedir que espere hasta la siguiente ronda, si no se le acumula mucho a, a Héctor, ¿no? Entonces, Carlos García, adelante. Sí, buenas tardes, noches a todos, un poquito tarde por algunos problemas técnicos de acceso, pero aquí estamos. Tuve la oportunidad de leer el documento, Héctor, felicidades. Creo que en, en definitiva refleja una, el contraste entre lo que fue el antiguo programa, este, con lo que hoy se está promoviendo, ¿no? Con el programa de bienestar, bienestar para la producción. En tu exposición y en el documento se refleja todavía mucho de la, de la buena intención, ¿no? De, del propósito de, de la expectativa que se pretende, ¿no? Yo tendría algunas preguntas, ¿no? Quizá que dijeras desde tu alter ego, ¿no? Acá desde una reflexión crítica, este, ¿cuáles serían las, las debilidades que, y, y, y los obstáculos que ustedes están enfrentando en la ejecución del, de, de la estrategia de acompañamiento técnico y, y de la operación del programa mismo, ¿no? En la parte, eh, del subsidio a los productores. Eh, ¿cómo consideran ustedes el paquete tecnológico agroecológico? Este, eh, bueno, acá a ras de tierra en Guerrero, pues no, no visualizamos un paquete claro, ¿no? De, de, cómo, eh, transicionar hacia el manejo agroecológico del, en el, en este caso del cultivo del maíz, si hay, eh, este, experiencias concretas que estén reflejando la, la gran diferencia entre lo convencional y lo agroecológico. Y tres, eh, otra pregunta es el tema del crédito, ¿no? Eh, acá en, con algunas organizaciones maiceras intentamos acceder al crédito, ¿no? Por fuera del programa, pero no, no lo logramos, ¿no? Eh, a través de las, de las ADER, en ese modelo. Entonces, si existe alguna experiencia en Guerrero o en el país de, de operación de ese modelo de crédito que nos pudieras compartir los elementos exitosos de, de eso, y, 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 por último, el tema de la, de, de, del equipo técnico, este, que dista mucho del viejo modelo de extensionismo rural, ¿no? Que por muchas décadas impulsó la SADER y que hoy ustedes han innovado con el esquema de, de, de los facilitadores agroecológicos, ¿no? Si está preparada, está preparado el programa con, con los técnicos que se requieren para transicionar a la agroecología, agroecología, si, si hay la capacidad técnica, si hay el perfil y, 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 y si lo hubiera, no lo hubiera, hubiera medias que están planteando ustedes para que se alcance ese perfil y, y, y se logre las metas porque ya ya estamos a menos de tres años de, de lograr los propósitos que se plantean y yo personalmente, este, percibo que todavía están, se están dando los primeros pasos y se necesita caminar a zancadas, ¿no? En esta estrategia. Gracias, Gerardo, y a todos. Sí, muchas gracias, Carlos. Rita, por favor. Ok, gracias. Yo escribí, la cámara no funciona, ¿no? Y, pues, no lo puedo prender. Yo hice una pregunta sobre la producción orgánica. Varios de los asistentes aquí me conocen, soy de Chapino, Héctor también me conoce. Nosotros trabajamos en la producción orgánica. Hoy sale un artículo en imagen agropecuario con el título que sobrevivimos el COVID. Y, digamos, yo todavía no tengo una explicación porque de repente todos hablan de agroecología o que son sinónimos según la ley. ¿Dónde sería la diferencia? ¿O se busca algo diferente? ¿Qué ha pasado ahí? Y otra pregunta que yo tengo, estoy participando con varias personas en el proyecto que encabeza Conacyt sobre glifosato. Víctor habló ayer o anteayer en el programa sobre maíz que el uso de glifosato haya bajado el 57%. Ojalá, ya tengo mis dudas, hice hace poco un viaje a Tlaxcala y los alumnos llenaron bolsas y sacos con frascos de glifosato, ¿no? Ya realmente existe para muchos productores, también los agroecológicos, el peligro de contaminación con glifosato. ¿Cómo incorporan ustedes esa batalla para que baje el uso de glifosato? Gracias. Muchas gracias, Rita. Bueno, vamos a permitirle a Héctor y tengo, para la siguiente ronda tengo a Pedro y a mí. Entonces, si alguien más se quiere anotar, levante su mano, por favor. Estoy viendo a Horacio, muy bien, te anoto, maestro. Héctor. Ah, y luego, Lorenzo. Bueno, no es piloto, Margarita, nos lo estamos planteando, ya traemos más de mil técnicos que hemos ido creciendo, ¿no? Este, pero sabemos que no es un planteamiento que dependa solamente de nosotros, sino estamos haciendo los acuerdos y las alianzas que nos permita crecer más, ¿no? Y pongo el ejemplo, nosotros empezamos con productores de lo que llamamos innovadores es veinte mil. Ahorita ya estamos con productores innovadores alrededor de los cincuenta mil y en este año tenemos que llegar a los cien mil productores. Y en el dos mil veinticuatro estamos hablando de cuatrocientos mil productores innovadores. Y si le sumamos los cuatrocientos mil de Sembrando Vida, vamos a terminar al final de este sexenio con ochocientos mil productores haciendo prácticas agropecuarias. Además, estamos capacitando, digo, la primera generación que no los elegimos nosotros a siete mil jóvenes, ¿no? De los cuales pudimos interactuar como con unos quinientos a seiscientos realmente, ¿no? Pero ahora estamos con cerca de cinco mil jóvenes construyendo el futuro con estas características, son de diecinueve a veintinueve años, ¿sí? Hijos de productores, todos ellos, este, que tienen como característica principal educación primaria y secundaria, es decir, se quedaron en su comunidad y no siguieron estudiando, y generamos una plataforma especial. Ellos necesariamente para poder estar con nosotros tienen que ser hijo de un productor o familiar de un productor que los eligió y los propuso. Y van a practicar en la parcela del, ¿no? Pero también van a nuestras escuelas de campo que son las parcelas de nuestros productores innovadores para de esa manera ahí, este, aprender lo que están aprendiendo con su padre, es contrastar, y después van a una plataforma donde les ponemos todos los materiales de manera muy sencilla, por ejemplo, casi todos los videos duran tres, cuatro minutos, cinco, son por módulos, que le permita a él en cualquier teléfono bajar ese material y poderlo aplicar. Y entonces, la idea es tener todo este movimiento agroecológico, y estos son los nuestros, ¿no? Pero te pongo el ejemplo, ya estamos empezando a capacitar cien técnicos, ¿no? De Veracruz que se decidieron sumar. Ahora también se van a sumar los de Michoacán, los de Colima, los de Sinaloa, ¿no? Técnicos que al ver que tú les ofreces una serie de materiales, productos, etcétera, los invito, y esa sería otra plática, después lo podemos hacer para que vean todo lo que tenemos ya disponible en la estrategia, materiales que los puede usar cualquiera. Entonces, yo quiero hacer microorganismos, y entonces me dicen, ¿cómo hacer microorganismos de manera sencilla? Y entonces lo empiezo a practicar. Entonces, tenemos que abrirnos, buscar aliados, alianzas. En la península Yucatán, hicimos alianza, ¿con quién? Con Camnalope, que también están en la agricolesia, con Ecosur. Ahora tenemos la alianza también con Conacyt, con los faros agroecológicos. Vamos a lanzar 13 faros agroecológicos. Aquí sí, para productores medianos y grandes, ¿no? Y entonces, la idea es construir, y con los recursos que tenemos, algunos de ustedes me conocieron cuando también andaba en territorios productivos, ¿no? Este, nomás que ahí no había recursos. Aquí la ventaja es que nosotros traemos los 13 mil 500 millones, y cuando te presentas en todos lados 13 mil 500, y además le pago a mil técnicos, y además tengo estos materiales, inmediatamente mucha gente se empieza a sumar, ¿no? Entonces, es construir de esa manera, pero la idea sí es tener los 400 mil productores, ¿no? Que estén haciendo agroecología. Y a mí me ha llamado la atención agricultores grandes, de superficie grande, tenemos uno de 600 hectáreas, que no recibe apoyo, pero hace prácticas con nosotros, ¿no? Agricultores de 50, 30, así, hasta muchos agricultores de pequeña, y me llamó la atención la forma en que se refieren los otros productores a ellos. Y ellos lo dicen públicamente, hay incluso grabaciones, nos dicen que somos productores locos y descuidados. Esas dos palabras, ¿no? ¿Y por qué son locos? Porque están planteando esto de las agüitas, ¿no? De los exiliados, de la materia orgánica, y además dejan cubierto el suelo, ¿sí? ¿Cómo dejar el cubierto? Si hay que limpiarlo o dejar libre el suelo totalmente, cuando esa es pérdida de suelo. Y entonces, si tú dejas coberturas en el suelo, vas a tener, retener humedad, vas a poder incorporar materia orgánica. Y esas cosas, los productores al inicio no lo ven como factible, ¿no? Tienen dudas, desconfían, ¿no? Porque además, muchas veces hemos ido los técnicos hace muchos años y todo, ¿no? Y platicamos de muchas cosas que al final de cuentas no se dan, ¿no? Entonces, estos productores innovadores, por eso descansamos mucho en el productor innovador. Nosotros hacemos una escuela y la idea es que en un tiempo determinado el técnico deja de ir a la escuela de esa y se deja al productor innovador que él haga todas las cosas, ¿no? Y promueva estas. Estamos empezando a construir nuestras propias biofábricas para que sean accesibles a los productores, ¿no? Y entonces, este es el elemento de que ya no lo hace Piloto. ¿Cómo medimos? Que es mucho la pregunta. Cuando uno habla de agroecología o de agricultura orgánica, si el productor no ve disminución de costos y aumento de rendimientos, por más bonito que le platiquemos y le digamos, no va a ser. ¿Qué es lo que hacemos? Es levantamos al principio de la última, a ver cuáles son sus costos que ha tenido, qué está invirtiendo, en qué es lo que está haciendo y después al final de la cosecha medimos qué pasó, ¿no? Ustedes pueden ver un texto ya de resumen, Arturo, Carlos, perdón, este, donde tú puedes ver que salió en la jornada del campo donde mostramos los resultados medidos y que es lo que también estamos trabajando con Coneval, que nos acompaña en el proceso, le mostramos cómo hacemos nuestro plan de transición para que se mida. Porque si no lo medimos y no lo mostramos, no nos van a creer, digamos, ¿no? Entonces, vamos midiendo todo. Y ese es uno de los problemas que me hablaban sobre las dificultades y los obstáculos, es que el técnico no está acostumbrado muchas veces a levantar información y a documentar los procesos. Incluso tiene una aversión a los datos y nos dicen, es que eso es carga de trabajo, es que eso es, eso no es importante. Nosotros somos los operativos, tenemos que hacer. Nosotros estamos tratando de decir, es que si tú no levantas información, si no llevas una bitácora, si no vas registrando, no vas a tener tú la capacidad de saber si está funcionando o no está funcionando. Entonces, convertir al técnico, y ahí hemos buscado mucho a universidades, a investigadores que nos ayuden a estos jóvenes técnicos que vuelvan a registrar, que vuelvan a documentar, que eso es importante y es un reto y esa es una de las dificultades que tenemos respecto a lo que nos... Rita, sobre la agricultura orgánica, nosotros no estamos en contra, pero la agricultura orgánica, uno de los problemas que tiene centrales es que no necesariamente disminuye costos y disminuye rendimientos. Y entonces a muchos productores, y los tenemos en muchos de los cafetaleros, terminan abandonando la agricultura orgánica, ¿no? Lo que nosotros estamos planteando, y ahora lo estamos haciendo en café, ahí, este, Carlos en Guerrero, por ejemplo, acabamos de estar con ellos ahora, es, este, meternos al tema de la nutrición, ¿sí? Como un elemento central, ¿no? Que era poco contemplada, incluso en el caso de maíz, estamos pensando en la nutrición, casi hasta la cosecha, aplicar cosas, porque en el maíz se en el maíz, ¿no? La planta, y le estamos dando nutrición prácticamente tantito antes de que genere el elote y la planta genera el uso de microorganismos, etcétera, ¿no? Antonieta, no, la migración no es la función de este programa, es un programa limitado, ¿no? Este, tiene ciertas características, atiende a una problemática específica, nos han dicho, ¿por qué no atienden todo, no? Porque un programa no puede atender todo, ¿no? Tiene que ser la política pública, y esa es parte, Carlos, de una de las debilidades que tenemos. No hay una sinergia en toda la política pública, y no hay un gobierno homogéneo, digamos, nosotros mismos en la Secretaría hay gente que está en contra de la agricultura o de la agroecología, ¿no? Y nos dice, otra vez, ustedes son los locos de las agüitas, eso no funciona, regresen a, ¿no? Este, entonces, esa es una de las grandes disputas que está en el medio, nosotros sí creemos que en el transcurso, digamos, la agricultura hacia dónde va, hacia lo que nosotros estamos planteando, no solamente en México, sino en todo el mundo, a todo el uso de todos estos materiales, ¿no? Y entonces, dentro de las debilidades, Carlos, pues está este gobierno no monolítico, ¿no? Si no hay corrientes distintas, opiniones, etcétera, y los programas que son limitados, ¿no? Que tienen solamente un objetivo, y que si tú no construyes otras políticas, pues no resuelves toda la problemática. Incluso cuando nosotros, hay un documento que tenemos de la estrategia, donde uno de los problemas que los productores identificaron en la encuesta 2012, 2014, 2017 del campo, y que está registrada, es la edad avanzada de los productores. Nosotros no tenemos ningún instrumento en el programa, ni en la, para resolver ese problema, y decimos, eso no lo podemos resolver nosotros, tenemos que buscar otras acciones de gobierno que sí la, ¿no? Este, lo resuelvan. En el caso del crédito, este, tenemos ya una experiencia en Chiapas, en el caso de maíz, que ya la estamos trabajando, tenemos una de arroz, en el caso de Colima, tenemos la de productores de 5 mil productores de café en distintas regiones del país, y ya vamos a entrar a Guerrero, estuvimos en estos días allá, porque nos están haciendo una serie de planteamientos que tienen que ver con la nutrición. Y aquí hay un problema, con la pregunta que hacía también Margarita. Uno de los problemas que tenemos, y les pongo el ejemplo del productor de las 600 hectáreas, que produce su propia semilla, ¿sí? Y no usa ningún químico. Pero le pide crédito al banco, y el banco le dice, no, es que como tú no tienes una semilla certificada por, ¿no? De una casa comercial, no te puedo dar financiamiento. Y lo que él ha hecho, dice, oye, es que mira, la semilla, ¿sí? En Sinaloa, de la misma, esta semilla, me cuesta 20 dólares la bolsa. En Durango me la venden a 15, la misma bolsa a 15 pesos, y en Estados Unidos me la venden a 10 pesos la misma bolsa, pero nomás que en Sinaloa no me permiten usar esa semilla, ¿no? Porque está todo controlado y estaba, y entonces tengo que comprar si quiero esa semilla en Sinaloa. Pues él ya tiene 600 hectáreas, hizo su propia selección de semilla, está usando semilla, no la vende, porque todo es de autoconsumo, entonces dice, es de autoconsumo, ¿no? Y entonces si recuperamos esa capacidad de los productores y empezamos a generar esta capacidad de volver a generar semillas, ¿no? Por eso estamos planteando nuestro curso de semillas, de selección participativa de semillas, que era algo que había dejado el productor, ¿no? Para que funcione. Y entonces si no me dan el financiamiento, tampoco me dan el seguro, porque no está reconocido. ¿Qué tuvimos que hacer? El INIFAP se resistía, seguimos a Chapingo, ¿no? Y Chapingo, la área de agroecología, nos dijo, yo estoy de acuerdo con ese paquete tecnológico, lo he construido con ustedes, como universidad, lo firmó. Y entonces lo firmó la universidad y entonces ya la FIRA y financiera dijeron, ahora sí ya damos el crédito, ¿no? Esas cosas que todavía en estas instituciones, pero de repente en el crédito nos piden que el productor nos enseñe un acta de está casado o está soltero, ¿no? Y les decimos, ¿y esa para qué se requiere para la producción? ¿No? Tienen que entregar eso, si no, no les damos el crédito. Entonces si hay una serie de mecanismos que va a ser difícil romper, ¿no? Y que, este, que estamos generando también como un elemento estas cuatro certificaciones, ¿no? ¿Con quién hicimos las certificaciones? La hicimos con Chapingo, la hicimos con el Colpos, la hicimos con el INIFAP, ¿no? Con UCIRED, con el CESDER, ¿no? Que son gente que viene trabajando en esto de la agricultura y de la enseñanza acción, ¿no? Y de no sacar a los alumnos o a los técnicos para que se vayan, este, un año o dos años a usar una maestría, porque lo más probable es que ya no regrese, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacemos es llevar, ¿no? Las certificaciones directamente, nuestros alumnos están en Las Margaritas, en Zongolica, en la Sierra Tarahumara, desde ahí van a tomar el curso, ¿sí? Y se van a certificar en las prácticas que están haciendo. Y entonces eso es lo que va a permitir que estas universidades les den un reconocimiento a su trabajo, ¿no? Y después estamos pensando ya también cómo certificamos a los productores en agroecología y cómo certificamos a los jóvenes en agroecología. En la medida que esto crezca, ¿no? Y esto que no se hacía antes, pues ya empieza, a fin de mes empieza la primera certificación, que son cuatro. En prácticas agroecológicas, ¿sí? En selección nativa de semillas, en escuelas de campo y en la formulación de proyectos, ¿no? Esas son las cuatro certificaciones. Ya nos han planteado una serie de nuevas certificaciones que hay que construir con estas propias universidades. La característica de los técnicos, Carlos, es que nos planteamos primero, no hicimos una convocatoria abierta, ¿no? ¿Y qué buscamos? Que el técnico viviera cerca de la localidad, lo más cerca posible. A veces lo logramos, a veces no, pero la mayoría de nuestros técnicos, ¿no? Segundo, que creyera en la pequeña agricultura, en la pequeña y la mediana agricultura. Si no creen eso, ¿no? Pues no lo va a hacer. Y también que al menos creyera que puede hacer agroecología. Si esas tres características para nosotros son más importantes que tener un título de maestro o de doctor, ¿no? Porque si no, yo me tengo que pasar un año, dos años en tratar de convencerlo y en el gobierno ya llevamos tres años, se pasa el tiempo corriendo, ¿no? Y entonces dijimos, no, pues esas son las características. ¿Y qué hicimos para juntar todos estos técnicos? Acudimos a muchos aliados. Muchos son técnicos que venían haciendo trabajo de agroecología que incluso ahora nos dicen, nos llama la atención, éramos los marginados y ahora hasta nos pagan, ¿no? Este, como una característica que, en el caso de sí, precisamente, somos autosuficientes en maíz blanco. No somos autosuficientes en maíz amarillo. Y, pencialmente, todo lo que está asociado a la ganadería. Y hay que hacer una discusión como país. Ya en otras reuniones con Margarita nos ha tocado compartir esta, si sigue el consumo tan alto de carne, ¿no? En las sociedades urbanas, ¿no? Difícilmente vamos a disminuir las importaciones de maíz amarillo, que eso es lo que estamos importando, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues tiene que ser un cambio del conjunto de la sociedad, si no, va a ser muy posible. No me acuerdo, Margarita, cuando discutimos en el sur de la ciudad de este tema desde hace, con el tema del agua, etcétera. Yo creo que hace seis años y la consumo de carne sigue creciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo cambiamos esta percepción de la población y estos hábitos alimenticios para que sea diferente? Ese es un gran reto que escapa incluso a nuestro programa y que tendría que ser un esfuerzo de un conjunto de, ¿no? Este, de universidades, especialistas, organizaciones, ¿no? De la sociedad civil para empezar a trabajar sobre este tema, ¿no? Entonces, ese es el gran, el gran reto, ¿no? El, qué debilidades que quisiéramos hacer más, pero los recursos son limitados, ¿no? Y entonces, yo nomás tengo la capacidad para tener mil, mil doscientos técnicos, ¿no? No puedo tener más y quisiera más, nos piden en muchos lugares más técnicos, no tengo para más, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Construir con las otras instituciones y con las otras organizaciones, por eso hicimos todas estas alianzas, ¿no? Es impresionante, Ecosur nos está capacitando ahora en todo lo que es apicultura, ¿no? Este, el, el posgrado en desarrollo rural, este, ADESUR, digamos, ¿no? Este, muchas universidades que están empezando a, Conavio es impresionante, Conavio se volvió un gran aliado nuestro, ¿no? Este, Sarucán, Xochitl, este, los compañeros Francisca y todos ellos son, son grandes aliados, ¿no? Y entonces nos apoyan con algunas cosas, nos mandan técnicos y así estamos haciendo y que estamos avanzando también para cambiar. Ya iniciamos una revisión de la ley del derecho a la alimentación para reglamentarla y ahí nos estamos planteando compras gubernamentales, desarrollo de proveedores, ¿sí? Que es un elemento importante y consumos o desarrollo de consumos de mercados cortos, ¿no? Que queremos meter en la iniciativa, porque si no, no va a ser suficiente las acciones que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, no sé si contesté todo lo que, ¿no? Sí, muchas gracias, Héctor. Bueno, miren, les voy a avisar que nos vamos a quedar un ratito más, yo creo que hasta el cuarto después de la hora, porque pues todavía tenemos varias preguntas y Dios, si Héctor está dispuesto a quedarse hasta el cuarto después de la hora, pues aquí seguimos, pues está muy interesante y todavía hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, Pedro, por favor. Sí, gracias, muy buenas noches y pues bueno, felicidades a Héctor por... Se está cortando tu audio, Pedro. ...por el entusiasmo que tiene y las ganas de que las cosas vayan mejorando, ¿no? Ya más o menos con... Perdón, voy a tratar de hablar un poco más lento. Decía que felicidades y respeto mucho el entusiasmo y las ganas que tiene Héctor, pues eso se valora muchísimo, ¿no? Ya más o menos contestó algunas de las cosas que yo tenía planteadas con respecto a lo de la producción de granos o de productos básicos, ¿no? El caso específico del maíz, ¿cómo hacer para tratar de evitar esta desigualdad en el rendimiento que se tiene en las diferentes regiones, ¿no? Tenemos en Chiapas o Oaxaca que se tiene 1.4, 1.5 toneladas por hectárea y que son precisamente los que tienen solamente 5 o 7 hectáreas contra las 11 o 12 que puede haber de toneladas de rendimiento por hectárea en sin el rendimiento, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Y bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Pedro. Bueno, mira, Héctor, tengo un montonel de preguntas, pero te voy a hacer nada más un par, ¿no? Este, una es sobre la cuestión del Gini, que pues Margarita también tuvo alguna pregunta sobre eso. O sea, no me quedó claro si lo que está sucediendo es una reducción de la desigualdad porque todo el mundo se está haciendo más pobre, ¿o qué? O sea, digamos, es una posibilidad, ¿no? Este, pero bueno, está medio provocadora, creo, esa pregunta. Otra cuestión es de si relacionando la cuestión con el T-MEC, ¿no? Hoy sale un artículo, por ejemplo, en el Economist, que se queja de que el gobierno mexicano está quitándole apoyo a no sé qué instituto que apoya las exportaciones o que certifica las exportaciones, porque obviamente al Economist, pues lo que más le interesa es el comercio internacional, ¿no? Entonces, digamos, la pregunta es sobre la dualidad de la economía agrícola mexicana, ¿no? O sea, de que pues seguimos siendo a partir, creo, del dos mil quince, México pasó de ser deficitario a ser superhabitario en comercio alimentario, ¿no? Entonces, este, con esta disminución de apoyo para las exportaciones, pues a lo mejor se van a caer las exportaciones, pero evidentemente en tu programa, pues de lo que se trata es de producir una agricultura más bien de carácter endógeno, ¿no? Por lo que entiendo, y que no dependamos tanto de las exportaciones, etcétera. Entonces, coincide, me imagino, en que la agricultura de exportación, pues es básicamente una agricultura en manos de agricultores capitalistas, ¿no? Que son a los que se les debe haber quitado los subsidios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ve la ASADER esta relación, ¿no? De la economía dual o de la economía agrícola dual? O sea, ¿qué plan tienen, pues, no? Para tal vez reacomodar un poco, porque está relacionado también con la cuestión de del maíz amarillo y de la ganaderización o de la desganaderización, de la alimentación, etcétera, ¿no? Y antes de darte la palabra, Héctor, vamos a dejar que Horacio planteé la suya y yo creo que di una vez Lorenzo, porque si no, ya no va a haber tiempo. Bueno, en parte ya respondiste con este asunto de que no hay sinergia, no hay coordinación. Creo que en gobiernos pasados, sí, por lo menos existía esa instancia de discusión entre las diversas dependencias, pero sí contrasta lo que dices con el hecho de que las cifras que generaron un poquito de escándalo recientemente sobre el aumento en 3.7 millones de mexicanos en situación de pobreza del Coneval y del INEGI, ¿no? Y eso probablemente tiene que ver también con que ustedes, Víctor y tú, son personas intelectuales, formadas, que realmente leen, que están enterados, pero en otros programas, no sé, echaron por la boda los, aparentemente, según se critica, una serie de padrones como el de progresa, los que tienen que ver con la, con la, con los, con los proyectos asistencialistas, ¿no? Creo que se llama primero los pobres, que dejó aparentemente, según los informes, porque a veces uno nunca sabe, en serio, unos dicen una cosa y otros dicen la otra, pero que, eh, se dejó desprotegidos, eh, se dejó fuera, totalmente fuera a, a un sector muy importante, eh, de, de, de mexicanos en situación de pobreza extrema e indígenas, sobre todo, de los, de los proyectos asistenciales. Bueno, también hemos tenido una serie de, eh, de, de pláticas, eh, no estuve en la última, sobre jornaleos agrícolas, y los jornaleos agrícolas también, es decir, el, el, la destrucción de programa, eh, de, de, de jornaleos agrícolas, eh, sin ninguna alternativa, ¿no? Como ha sucedido en muchas otras esperas de este gobierno, ¿no? Dejar las cosas así, cambiarlas, querer innovar, y, 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 inventar la rueda de nuevo, y, 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 y se, y se dejan de lado experiencias interesantes. Eh, el asunto de la deforestación con el programa de jóvenes construyendo el futuro, creo, ¿no? O no sé cuál, ya no me acuerdo bien cuál, eh, que, que, que también ha sido arduamente criticado, ¿no? Eh, y también, bueno, valorar otros, otros programas, programas aquí en el Distrito Federal, en Milpalta, de agroecología, que son aparentemente fabulosos, y están funcionando muy bien, eh, en, eh, en toda esta zona sur de la Ciudad de México. Entonces, eh. Muy bien. Es, es, es contrastante. Lo que menos, lo que menos podemos decir es que es todo muy contrastante. Sí, gracias. Bueno, eh, Lorenzo, brevemente, por favor, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, claro, gracias. Buenas noches a todos, y, pues, felicitarte, Héctor, por, no solo por la exposición, sino por estar haciendo realidad lo que durante muchos años hemos estado esperando ver. Creo que, bueno, una parte ya lo, ya lo respondiste, yo iba a preguntar sobre los obstáculos para esa transición agroecológica, pero me gustaría saber si también uno de los obstáculos es la mentalidad que todavía persiste, o los paradigmas que persisten en los técnicos. La otra es que, bueno, finalmente, lo que se está haciendo, pues, el futuro que aspiramos es, pues, más camino que destino. Entonces, hay que seguir construyendo muchas cosas. ¿Cuál es la estrategia para institucionalizar todo este gran esfuerzo que se está haciendo, toda esta energía social, esta inteligencia social, sobre todo con, con los jóvenes? Y, por último, este, si se está documentando las experiencias, los, los estudios de caso, una memoria que permita rescatar las mejores lecciones, para poder multiplicar el esfuerzo, ¿no? Bueno, saludos a todos. Sí, muchas gracias, Lorenzo, desde Saltillo, Coahuila, estado natal. Bueno, pues, adelante, Héctor, ahí tienes unas cuantas preguntitas más. En el caso de, bueno, de por qué usamos el tamaño de predio que no la contesté el anterior, ¿no? Este, nos han dicho por qué no usamos el concepto de campesino, de agricultura familiar. Yo siempre les digo, y lo discutía en el posgrado en desarrollo rural, es que eso en México no lo medimos, ¿no? Nosotros sabemos cuántos productores están hasta un hectáreo y hasta dos, hasta tres, a cinco, pero no quién es campesino, quién es agricultura familiar. Y uno, yo siempre les digo, tiene uno que ser, especialmente cuando hacíamos los análisis y después ya en el gobierno muy pragmático en términos, y lo que buscamos, lo más cercano a estas categorías, pues, era el tamaño del predio, y mucho tiene que ver con, este, la mayoría de los productores, o casi todos los productores de estas cinco hectáreas, tienen esta característica de agricultura familiar, etcétera, y ese fue, ¿no? Entonces, es una cuestión pragmática para decirlo. Y en el caso del GINI, lo que dije es que no medimos lo del ingreso, lo que nosotros estábamos mediendo es la medición de cómo estaba la distribución de los recursos de los programas. Está Jonathan, que mucho de lo que hacíamos en subsidios del campo con las cestas era si los programas eran regresivos o no en la distribución de sus apoyos. Y entonces, lo que nosotros medimos fue, es, bueno, si Procampo, incluso en uno de los libros, porque no Jonathan, decíamos que Procampo era el menos regresivo de los programas sociales, pues, ya lo decimos, todavía mucho menos regresivo, ¿no? Entonces, tal vez me faltó esa aclaración, ¿no? Esa es tal vez a veces la dificultad también al escribir. Cuando ya escribe del gobierno, uno tiene que escribir muy cortito, ¿no? Porque si no, ya no se publica, ¿no? Entonces, este, pero esa aclaración es importante. Todo lo del maíz lo estamos midiendo y lo estamos documentando, Lorenzo. Los últimos dos números de la jornada, si ustedes los revisan, las experiencias prácticas son experiencias nuestras, prácticamente todas. Y yo les decía, a mí lo que me gustó de esa experiencia, y ahora vamos a sacar un libro, es que cuando a uno le publican, desde la academia y ustedes lo viven mucho, ¿no? Ya no le genera tanto, este, satisfacción y todo, si le escriben a uno un texto, un artículo, ¿no? Pero estos técnicos de campo que salieran en la jornada, fue una motivación para ellos. Estos ya están pensando cómo hacer el video, cómo hacer el material, etcétera, porque para ellos, que no publican, ¿no? Que les publique alguien así, y la otra, los estamos presentando, tenemos conferencias casi todos los meses, algunos de ustedes las han visto, en donde estamos tratando de presentar siempre estas experiencias. La próxima, el próximo miércoles es la de maíz, y van a ver las experiencias, son de nuestros productores, con nuestros técnicos que están haciendo esto. Entonces, darle visibilidad, eso es importante, ¿no? Este, en el, fíjense, en el maíz, a Villalobos, al secretario que no cree mucho en estas cosas, y lo tengo que decir, este, lo llevamos con un agricultor de, cuando fuimos, que tenía jóvenes construyendo el futuro con nosotros, ¿no? Era productor de 800 kilos por hectárea, ¿no? Con lo que nosotros hicimos, tuvo 1.8 toneladas. Y él decía, yo me di cuenta que iba a tener más producción, inmediatamente al ver que mi maíz traía dos mazorcas en lugar de una. Ya desde ahí me di cuenta. Pero además, me puse a producir lombricomposta, y resultó que ya no tenía yo alrededor a quien vendérsela. Pues, le empecé a dar a mis gallinas, y resultó que las gallinas, este, ahora los huevos son de este tamaño, porque están comiendo pura proteína, ¿no? Entonces, se empezó a aprovechar. Tenemos uno de Jalisco, ahorita, ¿no? En donde el productor produce materia orgánica, produce lexiviados, produce lombrices, tiene maíz nativo azul, y lo vende a 18 pesos el kilo, ¿no? 18 mil pesos la tonelada, que no lo alcanzaría. Entonces, todos estos productores, eso es lo que están haciendo, y eso es lo atractivo para ellos. Porque además ven que van recuperando su suelo, ¿no? Tenemos otro en Zacatecas, que su padre era productor de insumos, bueno, vendedor de insumos químicos, ¿no? Le dio cáncer, y ahora el hijo se dedica a la agroecología y hace todo con nosotros, ¿no? A partir de esa experiencia. Y así le hemos sumado, ¿no? Y nosotros decimos que va a ser todo un proceso que no es fácil, porque nos pasó en Oaxaca, hacemos muchas pilas de lexiviado, que son pequeñitas y todo, ¿no? Y resultó que ahora los productores nos dicen, pero sí es mucho trabajo. Y entonces no podíamos hacer una biofábrica para que productores de nosotros o nuestros hijos produzcan los biensumos, nosotros se los compramos y eso es. Y entonces estamos transitando en eso, en Michoacán, en Jalisco, en Nayarit, ya tenemos varias biofábricas que hemos construido con nuestros propios recursos, ¿no? A partir de esto, ¿no? Que nos permita... Sobre el glifosato, que también... Ahora vamos a sacar el módulo de Arbences. Era algo que no se usaba en la agricultura, incluso en Zacatecas, no me dejarán mentir, en Durango. Muy normal que los suelos se dejan descubiertos desde octubre hasta julio o junio, ¿no? Y se ve como natural las polvaderas que se hacen en febrero, ¿no? Y se ven como algo natural. Pues todo eso es pérdida de suelo. O en Sinaloa que estaban permitidos y en muchos lugares la quema. La quema es pérdida de materia orgánica y pérdida de microorganismos. O sea, hay que prohibir las quemas, ¿no? Pero además ahí en Zacatecas lo que estamos haciendo y en otros lugares es hacer todo lo de Arbences, porque ahí generamos cubiertas vegetales, alimentos para el ganado, alimentos para las personas con todo, y además fertilización de los suelos y mantiene la humedad, genera raizamiento de las plantas y todo. Horacio, sí son contrastes, pero déjame decirte, Horacio, primero que había muchos organismos que no servían para absolutamente nada. Y esto también no es nuevo. A mí me sucedió en la Secretaría, yo fui al Consejo Mexicano de Desarrollo Rural y les dije, va a estar esta la nueva política. Y entonces empezó la discusión y me hablaron de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Y les dije, ustedes saben mi opinión. Y le dije incluso después al subsecretario, le dije, ahí me excedí, porque yo estoy en la Secretaría de Agricultura debo defender esa ley. Y les dije yo, esa ley es mala, no sirve para nada. Lo único que existía ese consejo era para ver cómo se negociaban los recursos y era todo. Resultó que en el momento en que dijiste, ya no va a ser el mecanismo, ya no funcionó, ya nadie quiso ir. Entonces, ¿para qué queremos estructuras? Y lo que decía Horacio, también había muchos programas, entre ellos el 3x1, que tú dices, que los recursos del gobierno eran bajísimos y que además generaba muchas expectativas que no eran reales. Y eso es algo que estamos batallando. Muchos de nuestros técnicos y nuestros productores nos dicen, ¿y usted qué me trae? Una supuesta expectativa cuando toda la demostración de todos los apoyos que nosotros hicimos, tú puedes ver los estudios que he hecho yo, los productores recibían a lo más dos programas. De 150 recibían dos programas. Y eran oportunidades y adultos mayores en su momento y en el mejor de los casos, lo que era Procampo, Proagro. Los otros programas estaban ahí, pero no los tenían. Y ahí está el estudio en el CEDERSA, ahí están los estudios de Coneval, ahí están los estudios de N, los estudios de la página Subsidios al Campo, N cantidad de estudios, Horacio, que muestran con toda claridad que era una ficción eso que existía, de tantos programas. Por eso es importante reducir y concentrarlos y enfocarlos en la población. Había un programa de pequeña agricultura en la administración pasada con 16 mil millones. Dime dónde están. Y entonces me decían, es que había un programa de pequeña agricultura de 16 mil millones. Cuando tú revisas los padrones, cuando revisas el programa y está en una de las evaluaciones de Coneval, ni siquiera tienen definida la población objetivo como pequeños o medianos agricultores. Había de todo, eran para consejos, eran para muchas cosas. Y entonces no había claridad y por lo tanto eran recursos que se perdieran. Yo les digo, el PIMAF, el padrón que nos entregaron a nosotros, 360 mil productores. Los fuimos y los buscamos y solamente encontramos 60 mil. Quiere decir que 300 mil son los ahorros de los recursos. por eso, por eso con menos dinero, porque incluso Procampo tuvo a veces más dinero que el que tenemos nosotros, podemos atender a los 2.3 millones de productores. Entonces, también hay que meterse a eso, Horacio, porque si no, generamos una expectativa de que había mucho cuando no lo había, especialmente para el campo, que yo lo trabajé bastantes veces, ¿no? Y entonces no existía, era un imaginario, ¿no? Y generó esta cultura de tú eres bueno dependiendo del número de proyectos que bajaras. Ah, ¿cuántos bajaste? Ah, entonces eres mejor que yo. Y ese era. Y todo estaba construido, te digo, revisa los estudios y te lo decía, 7 de cada 10 proyectos no funcionaron ni siquiera en el primer año. De los que se apoyaron en los últimos 25 años. Y 9 de cada 10 ni siquiera superaron los 3 años. Quiere decir que no existen. Los vas y los buscas no lo están. Eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que hay que cuestionarse, ¿no? Y hay que ver si eso, este, sobre la mentalidad de los técnicos, por eso buscamos técnicos en convocatorias no abiertas, Lorenzo, ¿no? Este, sino buscando esta cercanía con gente que trabajaba en los territorios que nos decían, mira, este técnico es bueno, tiene experiencia, está trabajando esto. Y así fuimos construyendo. Y a pesar de eso, de repente hacemos procesos de evaluación y hemos tenido que estar sacando técnicos porque está la idea de que como están allá en la Ciudad de México, pues no me van a revisar o no me van a supervisar y hemos construido. ¿Y qué hacemos? Te digo, está la plataforma de capacitación, en lugar de dejarla en la secretaría, le dijimos a Conacyt, te la pasamos y la de bioinsumos a Centro Geo que son centros Conacyt que van a transitar más allá de los cambios de administración, ¿no? Y entonces esas plataformas se van a quedar ahí en los centros de investigación, en las universidades y la idea es que nosotros las vayamos alimentando y ahí van a estar, ¿no? Y entonces van a transitar estos procesos gubernamentales que son más, este, digamos, más inestables, ¿no? Digo que en la academia a veces también no sea inestable, ¿no? Pero es menos, digamos, que los propios gobernadores. Y entonces estamos construyendo y la otra filosofía es que yo tengo que pensar como funcionario que no siempre voy a estar ahí, ¿no? Si bien me va, estoy hasta el 2024. Entonces, yo tengo que construir las capacidades locales para que esto funcione esté quien esté al frente de esta estrategia de acompañamiento técnico o al frente del programa. Eso es lo que hay que construir en lugar de estar pensando que fortalecer al gobierno y de ahí viene, Horacio, la idea de, por eso critico la ley de desarrollo, la ley de desarrollo rural sustentable es porque no da ningún derecho, ningún solo derecho a los productores, ¿sí? Es para normar instituciones, es, por eso lo que hay que construir son normatividades, leyes, etcétera, que permitan dar derechos, derechos a los sujetos para que los puedan exigir porque si no, no hay esa capacidad, ¿no? Y ese es el planteamiento que estamos haciendo, ¿no? Y creo yo que, este, ah, sobre la dualidad, este, pues está, este, está en chino, ¿no? Primero, el, nosotros estamos trabajando con productores hasta 20, que son el 90%, pero en todo esto que estamos haciendo que nosotros les llamamos los faros agroecológicos, nos lo planteamos con agricultores grandes, medianos y grandes, digo, el de Sinaloa es de 600 hectáreas, uno de Chihuahua es de alrededor más o menos de mil hectáreas, ¿no? Incluso no tiene que ser necesariamente de maíz, estamos haciendo ese, haciendo ese planteamiento porque si logramos convencer y penetrar en Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas, y convencer a estos agricultores, ¿no? vamos a lograr que en muchas otras regiones nada más por la simple réplica empiecen a ser, ¿no? Y en Sinaloa hace un año empezamos y eran más de, eran como 200 hectáreas, ahora estamos hablando que con Asimisi nos estamos planteando y así se hizo en la reunión de hace una semana 50 mil hectáreas, ¿no? y son de productores porque uno de los problemas de los grandes productores en México es que sus costos de producción se fueron incrementando, cada vez los hace menos competitivos, ¿sí? Si nomás ve, tú revisa el costo de la semilla, el costo del fertilizante, cuánto ha subido en el último año, ¿sí? El costo del agua y entonces cada vez estos productores batallaban más, por eso vivían muchos del subsidio, ¿no? Y entonces tú lo que tienes que hacer es disminuir sus costos y nosotros nos lo planteamos con todos estos, nosotros estamos disminuyendo los costos de producción en alrededor del 50% con el simple hecho de usar lexiviados, compostas, lombricompostas, este, usar minerales, ¿no? Que todos se pueden conseguir ahí de manera local y todo para este productor. Y el otro elemento también, Gerardo, importante es no son los grandes productores los que exportaban, son brokers que exportan porque las materias por lo menos, ya te decía yo, el aguacate son pequeños productores y es el primer, el principal producto de exportación o el que siempre hacemos referencia. Café, el 92% de los productores son menores a dos hectáreas. La cebada son pequeños productores los que producen la materia prima, ¿sí? Este, jitomate es el 60% de pequeños productores. El problema es que esos pequeños productores venden a brokers o gente que se dedica a copiar y después a exportar, pero quien produce las materias primas de esos principales productos son los pequeños y los medianos. Por eso aportan el 54% del valor. Y entonces no es cierto que sean los grandes, solamente los únicos. y si no cambiamos esa idea y no ponemos a la pequeña agricultura y a la mediana por su importancia que yo les decía al principio, no vamos a lograr valorar todo lo que está haciendo y no vamos a creer que es posible hacerlo con ellos y porque siempre nos dicen es que no vamos a poder alimentar a México. Y otro de los elementos también centrales es que si ustedes ven cuando más dinero hubo es cuando la relación comercial México-Estados Unidos será desfavorable y resulta que cuando hay más dinero la relación es favorable. Si tú le preguntas a cualquiera de Hacienda de los de ahorita o de los de antes te van a decir yo prefiero quitar dinero porque estoy viendo que el comportamiento lo cual nos hablaba de que los programas de gobierno antes y en este momento no estaban incidiendo en el tema de comercialización y de las exportaciones. Eso se mueve en otro terreno con otro tipo de políticas y tiene que ver mucho con el comercio internacional pero la política pública no estaba incidiendo tan es así que si tú ves la gráfica no la tengo aquí vas a ver que es totalmente contrario al comportamiento cuando más dinero había más negativa era la balanza comercial y cuando menos dinero hay si tú le dices a uno uno de Hacienda te va a decir yo felizmente le quito pues ya vi que el resultado es positivo ¿no? Entonces eso es lo que hay que revisar ¿no? y eso es ¿no? espero haber contestado ahora sí todas ¿no? Sí pues muchísimas gracias Héctor pues te doy las gracias y te felicito por una presentación realmente mucho muy informativa yo creo que a pesar de los planteamientos pesimistas sobre la cuestión de los jornaleros que existen ¿no? o sea áreas muy problemáticas en México pero pues hay que reconocer que en tres años escasos pues no es tanto lo que se puede hacer en un país relativamente pobre ¿no? y yo creo que pues es bastante admirable lo que están haciendo en la SADER así que muchas felicidades personalmente a ti Héctor y a tu institución ojalá que convenzan a Villalobos de que se pueda hacer mucho más todavía gracias miren voy a dejar de grabar pero nos vamos a quedar un rato